En el CDR número 5 de la zona 242 de la ciudad de Cienfuegos, se puso de manifiesto este martes la identidad del pueblo con los deportistas. Tal es así que por iniciativa de los vecinos del danzador cienfueguero decidieron hacer un reconocimiento por su actuación en la serie 61. De él trasciende que de las 16 victorias de los elefantes, 10 son de su autoría. Nos montamos en su compromiso de las 10 victorias. Ya cuando iba por 7, los vecinos empezaron a ver el sol, va por 7 y va por más. Y cuando llegó a las 10, ya era un compromiso de todos nosotros de hacerle este reconocimiento a ese muchacho que ha arrojado sacrificios, ha dado muestra de su preparación previa para esta serie nacional y que verdaderamente el pueblo cienfueguero está satisfecho, está orgulloso de al menos, ya que el equipo no ha podido tener las victorias o estar en el lugar que todos quisiéramos, al menos tenemos a Hermes, que es una figura cimera en esta 61 serie nacional. Y aunque la actuación de los elefantes en la serie 61 está distante del desempeño de las dos versiones precedentes, no se debe pasar por alto a quien lleva la voz cantante en la novena de los paquillermos. El reconocimiento estimula y compromete al danzador con su pueblo y en especial con sus vecinos. Siempre es digno de admirar que reconozcan el esfuerzo y el resultado de un atleta que cuando mira hacia atrás ha pasado mucho sacrificio y pienso que es digno de admirar y siempre te compromete a tener mejores resultados, a apoyar siempre la camiseta y a seguir por más. En la actividad de reconocimiento participaron además las máximas autoridades políticas de la provincia y el municipio de Cabocera. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.